Bueno, mamis, a poner en práctica los consejos interesantes que nos acaban de dar. Y ahora sí les cuento que tenemos algunos productos de Eucerin para regalárselos a ustedes, mamis. Ya saben, ingresan al fanpage de Mamá Feliz y ahí van a estar las indicaciones para el sorteo. Y recuerden, mamis, visitar a su dermatólogo al menos una vez al año. Ya saben, Eucerin, ciencia visible en tu piel. Y ahora sí nos vamos a un corte y ya regresamos con más aquí en Mamá Feliz.